Próxima parada, Méndez Álvaro, centro comercial. Coincidente con línea 148. Están a la página de La Cámara, y se puede pasar a la página de la calle. La Páquina se ha ido con la página de La Cámara, y se puede pasar a la página de La Cámara. Las casas delierto de Metálica se ha ido con un sitio de la página de La Cámara, y se puede pasar a la página de La Cámara.